Importantísimo lo que ha conseguido. Chile 35, Uruguay 5. Tremenda victoria de los cóndores. Estuvimos esperándolos, Javier, durante toda la mañana. Valió la pena. Vaya que sí, ¿eh? Claro, porque estaba en los cálculos que podía ganar la selección chilena, pero una diferencia muy importante. 35-5 a favor de Chile ante Uruguay, que le significa una cosecha de puntos grande. Sigue entonces 35-7, perdón, 35-7 fue el marcador. Con la conversión inmediata. Los aplausos, el saludo del equipo chileno al público en Cochabamba. Tras esta tremenda actuación. Ahí vemos las mejores imágenes de este partido. Como digo, un equipo sólido, un equipo que está bien construido, está bien balanceado. Que tiene, como digo, gente con mucha destreza. Ahí vemos a Evitz, vemos a Fernández, a Lugo Fernández, a Berchal, que se manda para el primer tren de Chile. Y también tenemos gente que va al contacto como Silva, que igualmente tiene talento. Y gente que va prácticamente en todas las facetas del juego, como Francisco Uruguay. Yo quiero destacar la importancia de Francisco Uruguay en este equipo, porque está en el juego de Guantanco, está como posto pescador en los racks. Está enfrente a los palos, puede patear. Está conduciendo armando jugadas, así como por ejemplo lo puede hacer Torrealba. Entonces es importante. Y aquí tenemos un finiquitador, un verdadero, si hablamos de fútbol, un 9, como es Benjamín De Vitz. Que es el encargado de recibir el balón con ventaja y aprovecharla con su tremenda velocidad. También Chile ha hecho uso, a pesar de que es distinto el uso que se puede dar a ella, de los line. Por ejemplo, en esta faceta que significó un train de Felipe de Alquier, en el cual también se dio la habilidad de él para escuchar el balón de su marcador. Pero en line out, la posición la tuvo, tuvo la posición y por supuesto la aprovechó. Territorio, posición, talento y posibilidades defensivas es lo que ha mostrado Chile y le vale este tremendo triunfo ante el conjunto uruguayo.